¡Suscríbete al canal! La influencia de la comida, digamos, con más vegetales es algo medio árabe, tiene mucho que ver con la cosa mediterránea e italiana, los italianos comen muchas alcachofas que son muy buenas, yo los invito a que exploren ese mundo porque no todo en la vida es carne y además que es muy pesada y además que hay mucha muerte de animal entre medio, así que a pesar de que me gusta, no tengo nada contra la carne, no hay que comer todos los días carne, sino que desde en cuanto. Hago un plato, me gusta, lo presento y después con el tiempo lo voy transformando, le voy poniendo cosas que me gustan más, le cambio por acá, por allá, dependen las distintas influencias que he tenido ese año, o las ganas o las verduras o lo que hay en temporada también. Entonces las berenjenas las vamos a hacer con los huevos poché, pero esta vez le vamos a poner un poquito de mozarella de búfala. Si no tienen mozarella de búfala, que no es fácil conseguir y además es caro, no importa, pueden hacerlo con un queso cualquiera, un queso maduro y va a quedar muy bien. ¿Qué voy a usar? Voy a usar las berenjenas, por supuesto, que las vamos a poner con piel y las vamos a meter al horno, vamos a poner los huevos para el huevo poché, las mozarelas que yo les conté, ajo, un poco de limón, un poco de vinagre, solo un poco de soya, eso es para ponerla arriba y que se tueste, pero el ajo es especialmente importante. La berenjena necesita un pequeño tratamiento antes de ponerse al horno o de cocinar, que es pasarlas por sal, entonces las vamos a cortar en la mitad, sal gruesa, y las vamos a dejar así, reposando unos 10 minutos más o menos, botan una cantidad de líquido impresionante, con esto nos aseguramos que no quede amarga y que quede un poquito más sabrosa también y blanda. Por mientras, vamos a picar el ajo, entonces vamos a rallar un poquito de limón y vamos a sacar un poquito de jugo de limón. Súper importante, ahora vamos a agarrar las berenjenas y las vamos a lavar un poquito por encima, porque si no, toda la sal que tienen nos va a quedar muy salado. Y seguimos, ya voy a prender el horno ahora. Ya empezaron a botar líquido, ¿no? Impresionante, a mí me encanta el proceso que tienen. Y le vamos a hacer unos pequeños tajos para que entre el aceite de oliva y todo lo demás que tenemos que ponerle. Luego, la soya. Juego de limón, un poco la ralladura. Y, por último, al final de todo, el ajo. Al final, cuando ya esté en el horno, después de un rato le vamos a tirar el queso, pero no se lo va a tirar al principio porque se va a cocer todo demasiado y va a quedar demasiado quemado el queso. Llegó el momento de hacer los huevos pochados o huevos escalfados, se dice en español. Eso así me lo enseñó mi amigo Jacobo Vergareche, que es un poeta. Siempre hay que tener ácido cítrico, que puede ser en polvo, que se le pone ácido cítrico, puede ser con limón o puede ser con vinagre. A mí me encanta con vinagre porque la verdad es que el vinagre, cuando es bueno, como este, que es un vinagre de manzana local, le da un gusto muy especial. Yo antes me preocupaba de que quedara así como un remolino perfecto, pero en realidad no es tan necesario, sino que tiene que quedar un remolino. Por ahí está bien, no tanto, y vamos a poner delicadamente el huevo adentro. Y ahí está. Si ustedes sienten que se expande demasiado la clara del huevo, quiere decir que les falta ácido cítrico. Pero siempre, al final, va a haber una posibilidad de ayudarlo con esto, con nuestra espumadera. Bueno, yo sigo haciendo los huevos poché, ya los tengo casi todos acá en el agua fría, listos para calentarlos al final. Después vamos a cortar la mozalera burrata, los vamos a poner sobre las berenjenas y ya va a estar listo el plato. Bueno, las berenjenas ya están listas, miren que quedan bonitas con esa costra al final de queso. Las vamos a hundir un poquito con la cuchara, para que quepan todos nuestros... Oh, que se ve bueno esto, oiga. Sí, ahí ya se está hundiendo para que pueda entrar el huevo y todo lo demás. Vamos a agarrar una burrata y la vamos a cortar. Miren que bonita la burrata, es especialmente deliciosa porque tiene adentro la mozarella lista. Miren, entonces ahora la vamos a aplanar con la misma cuchara y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, para que reciba bien nuestro huevo poché. El huevo poché entonces lo que vamos a hacer ahora, están en agua fría, con hielo ideal, y los vamos a ir tirando en el agua caliente. Pero esto es todo un arte para que no se nos desarmen, porque estos huevos están semi-cocidos. Tiene que quedar cocido, pero no tanto, tiene que ser perfecto. Vamos a seguir poniendo la burrata a los otros, mientras se termine de calentar ese huevo poché. Y ya estaremos listos. ¿Escuchan? Está lloviendo muy muy fuerte acá en el sur y eso me pone muy contento. Qué rico estar acá, abrigadito, comiendo un plato sano, eso es súper bueno. Si te quedas con alguna duda o quieres más información, por favor, escríbenos. Está en las redes sociales de 3CC o de Factor, ahí está toda la información. Nosotros te vamos a escribir de vuelta. Por ahora yo voy a probar este plato que realmente es una delicia. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos en un próximo capítulo de Cambio de Vida.